8, 9 y 10 de enero, Festival Nacientes del Olivar, un lugar con un entorno espectacular. Parque Nacientes del Olivar, lo mejor del canto nacional, zona de camping, plaza de comidas, feira artesanal, peñas, actividades deportivas, maratón, 4x4 y el domingo en el campo de gileteadas, los mejores jinetes. 8, 9 y 10 de enero, Santa Clara te espera, un lugar con historia. Por contactos 099-835-835 o 096-662-421. Domingo 20 de diciembre, ruta 11, kilómetro 148, Estación Pedrera, Ruedo La Pedrera, más de 100 montas, monta especial de campeonísimo de todos los ruedos, Edward Mautole, en el reservado El Telo de Barto. Además, pruebas de riendas, 15 tropillas en el ruedo, rueda especial donde el jinete trae el potro. Culminamos con la entrega de premio y gran bailanta. Por contactos y reserva de stand 096-653-886. Organiza Familia Poglino. Esta criolla, tercera edición unido por la tradición y el deporte, Ruedo La Familia y los Amigos, Ruta 46 y Camino Vecinal, al fondo del estudio y entrenamiento Santa Bárbara. 27 de diciembre, Los Cerrillos, desfile por las calles de la ciudad, Pialada de Potrillos, primer premio en Potrillo de un año, almuerzo criollo asado con cuero a las brasas, pruebas de riendas, apertura de la jineteada con 50 montas en pelo, montas en basto oriental, cada jinete trae su potro, inscripción mil pesos, todo lo recaudado va para el premio. Tropillas, La Flor del Pago, La Caprichosa, La Ariscona, La Improvisada, El Gaucho Negro. Relatan, Juan José Reyes y Humberto López, se beneficia Centro Maternal Nuestro Sueño, habrá servicio de bar y parrilla, entradas populares, por informes 099-330-160 o 099-440-545 o 099-162-451 o 096-600-302. No te pierdas este 27 de diciembre, La Gran Fiesta de Los Cerrillos. Viernes 25 de diciembre, no te podés perder, Navidad Criolla en Ayuá, desfile de caballería gaucha, las mejores jineteadas, un día de familia y tradición, Navidad Criolla en Ayuá. Sábado 9 y domingo 10 de enero llega la sexta fiesta nacional del recao, en la Sociedad Fomento de 33, sábado entrada gratis, concurso nacional de sogueros, concurso de domadores con 2.000 dólares en premio, destrezas criollas, pruebas de riendas, peña folclórica con payadores de distintas partes del país, el domingo continúa el concurso de sogueros, por la tarde, rueda internacional en vasto oriental, con 60.000 pesos en premio, el jinete trae el potro y no paga nada, jinetes y potros de todo el país, rueda en pelo a criterio de la organización, organiza Mario Padula, por consultas 099-444-851. Este sábado 9 y domingo 10 de enero, todos a la Sociedad Criolla de 33. Tres, viernes primero de enero, vuelve la gran fiesta criolla al ruedo Costa de Arias, desde la mañana, tradicional desfile de caballería gaucha, pialadas de vacunos, jineteadas de vacunos, montas de poni, concurso de riendas, al mediodía, excelente servicio de bar y asado con cuero, por la tarde en el ruedo, toda la emoción al estilo de Don Omar Otururúa, no te lo podés perder, hace un lugar en tu agenda, viernes primero de enero, un fin de año de tradición y familia, convoca a familia Otururúa. Domingo 9 y 10 de enero, segundo festival entre amigos y potros, agropecuario de La Valleja, Minas, La Valleja, Uruguay, a beneficio de la escuela 108 de niños con capacidades diferentes, sábado 9 de enero, pruebas de riendas, tiro al lazo, carrera de galgo, carrera de gatos, 45 montas libres en pelo, por la noche gran baile. Domingo 10 de enero, desfile de caballería caucha, almuerzo criollo, por la tarde, jineteadas en basto, el jinete trae el potro, participación, 1.500 pesos, primer premio, 1.000 dólares, segundo premio, 500 dólares, al mejor potro, 500 dólares, jineteadas en pelo, el jinete trae el potro, participación, 1.500 pesos, primer premio, 1.000 dólares, segundo premio, 500 dólares, al mejor potro, 500 dólares. Además, 4 montas especiales, en basto oriental, basto abierto, pelo y grupa, por informes o reserva de stand, celulares, 093 39 58 59, o 095 42 54 13. Organiza, Walter Martínez y familia, 9 y 10 de enero, todos a Minas, La Valleja, Uruguay. Tradicional, fiesta criolla, ruedo Roberto Artigas, Zápica en La Valleja, domingo 3 de enero, por la mañana, misa criolla, bautizos en el ruedo, con participación de los payadores, por la tarde, rueda en basto y pelo, el jinete pone el potro y 1.000 pesos, subiendo 2, paga 1.500, 3, paga 2.000. Tener premio, basto y pelo, 20.000 pesos, segundo premio, 10.000, tercer premio, 5.000, cuarto premio, 2.000, quinto premio, 1.000 pesos, montas especiales, la conocida jineta argentina Fernanda Benítez, el desafío entre el conocido campeón Diego Cuende Cancela, en basto argentino y su hijo Damián Cuende, de 11 años, en grupa. Demostración de perros de trabajo a cargo del profesor Pedro Chocho. Relatan, Cacho Márquez, Miguel Ángel Olivera, Javier Juárez, Floreos, Juan Hernández. Organiza Javier Valoira, por contactos, 099-04-4584 o 094-67-2874. Por reserva de stand, José Bolati, 094-77-3932. Se colabora con la línea Guadalupe Paturro. Con la entrada, se sortea un plasma. Gran servicio de cantina, asado con cuero y chorizos. Aupicia, Parador, La Casona, teléfono 4463-2194, Zapicán, La Valleja. Domingo 3 de enero, Zapicán los espera. Llega a Flores, uno de los grupos más consagrados del continente. Los Nocheros, en recital. Un concierto a orillas del lago, con todos los temas que los han consagrado. Los Nocheros, en los 25 años del Festival del Lago. Sábado 16 de enero, en Flores. Te lo vas a perder, Gobierno de Flores. 4, 5 y 6 de marzo, Sociedad Manuel Francisco Artigas te invita para su gran fiesta criolla en un entorno espectacular. Parque Manguera de los Artigas. Diversión campera para chicos y grandes. Grandes jineteadas con las mejores tropillas. Fe y artesanal, cantores, espalladores, danzas y un gran desfile, bailanta, amplio estacionamiento, plaza de comidas típicas y criollas. Lugar para acampar en un entorno espectacular de Parque Arbolado y Laguna. 4, 5 y 6 de marzo, Cazupar recibe al país. 13 de marzo, Festival del Lazo y Jineteada, Ruedo Santo Domingo. Se beneficia la Escuela Número 70 de Cuchilla Santo Domingo. Piaradas por aparcerías, jineteadas de vacunos, pruebas de riendas libres, desfile en el ruedo. En la tarde, rueda en pelo y basto. Por la noche en el escenario, entrega de premios y grandes espectáculos. Por informes, 099353572. 2, 5 y 6 de marzo, Cazupar.